Hola, buenos días de nuevo en el Blockchain for Humanity. Seguimos presentando proyectos sociales. Hoy estamos con uno de Uruguay, un proyecto educativo llamado Escolita Bitcoin y hemos invitado a uno de los fundadores, Ernesto, que hace que este proyecto sea posible. Así que, Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación. La verdad que contentazo de estar acá y poder contar un poco este proyecto que estamos haciendo, que la verdad que estamos muy felices del impacto que estamos logrando acá en el país. Bueno, un placer. Escolita Bitcoin, ya el nombre creo que lo dice, pero explícame bien. ¿Qué es Escolita Bitcoin y cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo es la educación en Bitcoin, obviamente. Pero no solo en Bitcoin, sino también en finanzas básicas, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, una cosa que hacemos es ir a las escuelas rurales del interior del país, escuelas públicas, y damos unos tallercitos en el que nombramos Bitcoin, pero también le hacemos preguntas básicas a los niños como ¿Qué es el dinero? ¿Qué es ahorrar? Cuando le preguntás qué es el dinero, capaz que un niño te dice, es plata. ¿Y por qué a la plata le decimos plata? Bueno, porque antes había monedas de plata, entonces le contamos un poco de la historia del dinero. Entonces, también partimos de la base que desde nosotros, desde la infancia, no tenemos una educación financiera. Y cuando decimos educación financiera, a veces suena como de finanzas, de altas finanzas. La educación financiera es como lo básico que hace que nosotros estemos engañados y haya gente que piense que el dólar está respaldado en oro hasta ahora, o no sepa cómo funciona el sistema financiero. Entonces, queremos como que desde chicos los niños ya empiecen a entender. A mí me hubiera encantado que de niño me preguntaran qué es el dinero. Creo que me hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza. O sea, el objetivo es que la gente entienda qué es dinero realmente, cómo evolucionó y por qué el Bitcoin es importante. ¿Es así? Claro. O sea, nuestro objetivo es la adopción en Bitcoin, porque entendemos que es una herramienta, es un salto tecnológico y que es un bien para la humanidad. O sea, nosotros cuando hablamos de Bitcoin es porque estamos convencidos y nos parece que es algo bueno y que estamos haciendo un bien a la sociedad. Si nosotros, yo quiero que los uruguayos, o sea, como uruguayos, porque el proyecto es Uruguay, pero la humanidad es toda la misma y no hay diferencia entre uruguayo u otros países, es lo mismo. Pero al hacerlo con perfil para gente de Uruguay, nosotros lo que tratamos de hacer es bajarle a tierra lo que es Bitcoin, que hay muchísima desinformación, muchísima confusión y el tema de las estafas, se mezcla todo y no se sabe lo que es una cosa y la otra. Entonces lo que nosotros entendemos es que Bitcoin es algo bueno, que puede beneficiar a las personas, pero primero tienen que entenderlo. Primero que lo entiendan y a la vez entender Bitcoin lo que hace, que para mí es maravilloso, es que te hace pensar y cuestionarte el sistema financiero. Ya solo con eso, digo, ya para mí es una alegría. Si después usan Bitcoin o no, bueno, ojalá que sí, pero aunque se cuestionen cómo funcionan las cosas, ya para mí es muchísimo. Exacto. Nosotros hacemos charlas adultos y niños. ¿Cuándo surgió la idea? ¿Qué te motivó para empezar con este proyecto? Mirá, había arrancado yo hace tiempo, nosotros teníamos un grupo de Telegram de P2P, o sea, para hacer transacciones entre gente de confianza. O sea, que el P2P lo avalaba el grupo. O sea, yo por ejemplo hago una transacción contigo y te recomiendo y digo, mira, con Iván está todo bien, yo lo conozco. Nos hacíamos transacciones entre nosotros y éramos el grupo, el validador. Y eso es lo que queríamos hacer. Construir comunidad acá en Uruguay, que al ser esto más chico, como que es más fácil integrarse. Y bueno, empezamos a hacer comidas una vez por mes y a juntarnos y a fraternizar un poco. Y obviamente, claro, hablás de Bitcoin, hablás de todo. Y en esas que, hablando de esas cosas, como que yo me di cuenta que faltaba un montón de educación, ¿no? Aparte yo venía de haberme papado los libros de Andrea Santonopulos, Alfred y Samus y todo, y entonces estaba como con la cabeza a mil. Entonces vi la necesidad de que era necesario empezar a hacer charlas explicando lo que era Bitcoin. Bitcoin. Y después nos juntamos con los chiquilines, con Sebastián David y Rodrigo, que reformulamos la cosa porque empezamos a hacer también talleres a las escuelas para niños. Es un jueguito que inventó Sebastián, que lo que hacen es administrar una huerta por equipos y tienen que tomar las decisiones en consenso. Y esas decisiones las graban en la blockchain. O sea, cada equipo tiene una hojita de papel y hace un bloque con un color y todos los demás repiten ese bloque. Después otro equipo toma otra decisión, copia otro bloque. El tema es que al final todos tienen la misma cadena con los mismos colores. Entonces uno de nosotros viene con una cadena falsa con otros colores y yo, por ejemplo, pregunto ¿cuál es el primer bloque? Azul, azul, azul. Todos miran su cadena, todos tienen azul. Yo también tengo azul. El segundo rojo, rojo, rojo. Yo les digo, yo tengo marrón. Y me dicen, ¿cómo tenés marrón? Porque todos tenemos rojo menos vos. Sos vos el que está haciendo trampa. Entonces así les bajamos a tierra un poco lo que es funcionamiento de la blockchain o timechain. Nosotros somos Bitcoinas. ¿Y cómo contactáis con las escuelas? ¿Hay recibimiento bien? Sí. Precioso. Mirá, nosotros el año pasado hicimos seis escuelas y ahora ya arrancamos porque después de semana santa, digamos, que empieza, como que te empiezan a dar bolas en las escuelas, viste, al principio como que los niños en marzo arrancan las clases, como que no podés, tenés que dejar que se adapten un poco. Y ahora en mayo arrancamos, ya vamos haciendo dos escuelas ahora. El contacto fue el siguiente. Sebastián tiene las hijas, el video por Zarrillos, tiene las hijas en una escuela rural y él estaba en la comisión de padres. Entonces a él se le ocurrió el juego este de finanzas y se lo planteó a las maestras y anduvo bien. Y a partir de ahí lo empezamos a reformular, más con la historia del dinero, más metiendo a Bitcoin. Nosotros ahora, por ejemplo, en las clases dejamos un banner colgado con toda la historia del dinero, desde el trueque hasta el Bitcoin. O sea, hay un Bitcoin en el salón de clase de las escuelas rurales. Y a partir de eso ahora les estamos regalando pelotas de fútbol con una marca que inventamos nosotros, que las hacemos caseras con spray, que es Hodel. Entonces las pelotas son marcas Hodel y ahora los burices tienen... Y en Uruguay viste que las pelotas... Bueno, y a raíz que empezamos con una, a la directora de esa escuela le gustó, a la maestra le gustó, y nos fue recomendando a otra maestra. Fuimos a otra escuela, a esa maestra le gustó, nos recomendó... Y así es un hilo que va siguiendo y nosotros estamos yendo, nos estamos yendo como con autorización central de la educación. Nosotros no nos juntamos con la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública. Nosotros estamos yendo con autorización de la directora de cada escuela. Y así nos van recomendando, nos van recomendando y vamos yendo. Y las evoluciones han sido preciosas. Estamos re contentos desde las maestras que quedan recopadas porque, claro, nosotros hay pila de explicaciones que hacemos para los niños, pero que las miramos a las maestras de refilón y le tiramos algún contenido un poquito más, como para que digan, es por acá viene la mano. Es justo lo que te iba a preguntar. Vuestro programa no es solo dirigido a los niños, sino a todo público en general. Claro, porque, mirá, y la idea es que participen los padres. Las veces pasadas no han participado. Creo que una vez participaron, pero esta última escuela participaron dos padres. Y la idea es eso, que participen los padres. Y aparte queremos eso, el consentimiento de los padres. Porque nosotros siempre somos muy cautelosos porque el tema de Bitcoin no deja de tener un montón de prejuicios. Y vos, al meterte en una escuela pública, laica, en Uruguay, en cualquier momento te pueden decir qué me estás queriendo vender y te pueden sacar. O sea, pero nosotros tenemos que ser muy claros, mucha cintura, que la gente no piensa que, no sé, estamos queriendo vender un ponce ahí. Entonces nosotros, los padres, por ejemplo, participaron. Y pregúntame si me vas a preguntar algo. No, justo era dirigido a eso. Las charlas que estáis haciendo, ¿qué reacciones ves en la gente? Mirá, de los niños, copadísimos. Primero que aparte, las escuelas rurales, otra actividad que venga de afuera también, les gusta a todos, ¿no? Porque no es como en Montevideo, que hay mucho más ruido, mucha más cosa. Allá, como cualquier otra cosa nueva, siempre cae bien. Y el juego les encanta, les encanta la dinámica. A las maestras les encanta. Hemos tenido devoluciones de las maestras. Las maestras les han hecho hacer trabajos a los niños después de la actividad, como describiendo qué es lo que... Porque nosotros trabajamos con... Hacemos dos grupos. A menos que la escuela rural sea muy chica, porque algunas escuelas rurales son muy chicas y ya lo hacemos con toda la clase junta. Hacemos con un grupo de tres años a siete. ¿Tres a siete? Tres a siete. Imaginate hablarle del dinero a esos niños, ¿no? Pero está buenísimo porque acá no hay preguntas correctas, buenas o malas. La importancia es interactuar con ellos. Vos le preguntás, ¿qué es el dinero? O escucharon la palabra ahorrar, le preguntás a un niño de cuatro años. Y capaz que te dice cualquier cosa, o te dice, sí, mi papá, no sé qué, se compró, no sé qué. No importa. Pero lo importante es que el gurí empiece a activar. Aparte de la parte de los bloquecitos con los colores, también trabajás una parte psicotécnica, digamos, que estimula también a los gurises. Es el tema de, por ejemplo, como son gurises de tres a siete años, al estar mezclados, como que los más grandecitos los ayudan a los chiquitos a ir trabajando en equipo. Y después agarramos a los de siete a doce años, que ahí ya se ponen mucho más interesantes las discusiones, ¿no? Porque ahí los gurises ya captan más, ya te preguntan mucho más. Los niños es mucho más lúdico y con los grandes ya podés tener mucha más discusión. Y bueno, en esta última, por ejemplo, participaron dos padres que quedaron recopados. Y una, por ejemplo, porque, claro, son escuelas públicas y muchos de sectores humildes. Había una señora, por ejemplo, que, claro, escuchándonos, el padre, el marido vendía cobre. O sea, trabajaba comprando cobre a un precio, o sea, de lo que venden de chatarra y lo revendía. O sea, es un trabajo humilde, digamos. Bueno, entonces nos pregunta, ¿saben que mi marido trabaja vendiendo cobre y antes le pagaban el kilo, no sé, de doscientos cincuenta y ahora le pagan doscientos? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué bajó el cobre? Nos pregunta. Ah, y ahí nosotros tratamos de explicarle el tema de la fuerte demanda, manipulación del precio, de la pandemia, un montón de factores que para nosotros puede ser que incluya eso. Pero lo interesante de eso, más allá de todo, es que la señora nos preguntó desde su realidad cotidiana un problema económico que no lograba entender. Y eso es lo que nosotros queremos. O sea, la gente de su realidad, nosotros queremos resolver problemas reales de la gente en su cotidiano. No un bitcoin fantasía que es muy lindo, pero a la hora de usarlo no resuelve nada. No, creemos que sí resuelve problemas reales de las situaciones cotidianas. Exactamente. Y ahora entonces estáis dando charlas así para el público y trabajáis en las escuelas. ¿Cuál es algún objetivo para el futuro? ¿Cuáles son los próximos? Estamos con muchos objetivos, con mucha ambición. Aparte, también agradecer a Luxor, a Guzmán Pinto, que cuando conversamos con él de todo lo que estamos haciendo decidió apoyarnos y nos está dando un empujón. Que nos está ayudando a poder movernos para todos lados, poder regalar pelotas, poder regalar SAT, poder hacer los banners. Alguna gente que también ha donado un GeyserFound, que ahí nos pueden encontrar también si nos quieren ayudar. Porque la idea nuestra es hacer todas las escuelas posibles. Nosotros nos apasiona esto. Queremos primero aprender más nosotros y dedicarnos a esto, a la educación y poder hacer todas las charlas gratuitas que sea posible a público general en cualquier lado. Viste que ayer nosotros lo hicimos en una cantina de un centro de estudiantes. O sea, vamos a donde sea, desde un cuartel hasta un rango, donde sea, no importa, porque nosotros queremos llegar a los plebs, de verdad. Que me parece que es a donde hay que llegar. Y bueno, de ambición tenemos hacer las más escuelas posibles, recorrer todo el país, hacer la más cantidad de charlas posibles, ir profundizando. Y según el público, irla modificando según a qué público vas. Aparte ahora nos estamos capacitando con la gente de mi primer Bitcoin, del Salvador. Eso exactamente te iba a preguntar si estáis jugando con algunos otros proyectos educativos. Estuvimos con varias reuniones con John, con Napoleón, con Roberto, toda esa gente. Y ahora nos estamos capacitando vía Zoom para nosotros poder dar el diplomado. Y aparte la idea es capacitarnos como para hacerlo con el aval de ellos. Porque si bien el proyecto es open source, yo puedo agarrar el libro de mi primer Bitcoin y ponerme a dar charlas como se me ocurre. Porque el libro, en ese sentido ellos tienen una cabeza Bitcoiner, ¿no? Pero a nosotros nos pareció mejor que estaba bueno capacitarnos bien con ellos, ver cómo ellos lo daban. Y bueno, le cambiaremos las cosas según la región, que cambiás algunas cositas. Pero como que queríamos mantener como la línea de ellos y estar en sintonía. La idea es que Uruguay sea un nodo de mi primer Bitcoin. Y está José también de Argentina, que se está capacitando con nosotros para llevar mi primer Bitcoin a Argentina también. La idea es que Río de la Plata estalle mi primer Bitcoin. Y mi primer Bitcoin es un diplomado de 20 horas. O sea, no es una charla de una vez. Y está también dedicado al público adolescente, que es un público que nosotros no hemos... Nosotros estamos con niños y con adultos. Pero adolescente es un público que creo que es súper importante. Y más que creo que la primera vez que se hagan una billetera, cuando le pidan para abrirse una cuenta de banco, no van a querer saber nada, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuáles son vuestras redes sociales? Si la gente os quiere apoyar, unirse o quiere colaborar, ¿dónde os podemos...? Tenemos... Estamos en Twitter, Escuelita Bitcoin, así como suena. En Instagram... No, Escuelita BTC, Escuelita BTC en Twitter. Escuelita Bitcoin en Instagram. Después tenemos la página web, escuelitabitcoin.org. O sea que no hay forma de que te olvides. Este... Después estamos en GeyserFound. Tenemos una cosa de donaciones en la página. Y ya te digo, la idea es eso. Poder llevar materiales a las escuelas. Poder ir a las escuelas de todo el país, a distintas charlas. Y lo otro que queremos hacer también es gamificar el juego este que estamos haciendo. Explica un poco cómo es la blockchain, explica el concepto, explica el ahorro, explica un montón de cosas. Que es con esta huerta. Poder hacerlo como un jueguito virtual, open source. Y que todos... Pensando, viste, que en Uruguay, por ejemplo, están las ceibalitas. Que cada niño tiene una computadora acá. Pensando en eso, pero pensando también en los niños en general. Poder hacer un juego con eso. Llevarlo a un juego. Y que los niños se lo puedan... Cualquier niño se lo pueda descargar de cualquier computadora que sea gratis. Y que bueno, que sea otra herramienta más. Pero es eso. Seguir construyendo. Y también lo de mi primer Bitcoin creo que va a ser una cosa de valor muy interesante. Y entre las dos cosas creo que podemos hacer mucho. Y aparte, estamos viendo los resultados, ¿no? Porque las devoluciones desde las maestras a los niños. O sea, ya con las maestras tenemos hablado hacer una charla solo para las maestras. Y ahí ya vas de frente con Bitcoin, de una. Ya le hacemos billetera, ya le hacemos todas las cosas. O sea, y nosotros creemos que Uruguay tiene el potencial para hiperbitcoinizarse en el buen sentido. Entonces es más un tema de educación y ir llevando la educación. Y creo que podemos llegar muy lejos. Y bueno, estamos contentos de poder hacer esto que nos gusta. Que nos sentimos que estamos haciendo un bien. Así que por todos lados es redondo. Excelente. Bueno, sabiendo que tú eres defensor de Bitcoin cien por cien. La última pregunta no puedo evitar. ¿Qué es Bitcoin para ti? ¿Qué significa Bitcoin para ti? Ah, Bitcoin es un montón de cosas. La primera, como te decía, que es un disparador para cuestionarte el sistema financiero. Eso para mí es principal. Y ya con hacerte cuestionarte porque la gente no tiene como un marco histórico. Parece que el dólar existió toda la vida y que va a existir para siempre. Y que es el patrón dominante y que no puede haber. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo hablando con unas personas en una charla. Claro, me decía, si no te muestran la alternativa, vos no se te ocurre. Porque vos decís, o guardo la plata en el banco, que sé las consecuencias que tiene. O guardo la plata en mi casa, que tampoco me siento muy cómodo guardando la plata. Sé que pierde valor. O sea, pero si yo no veo lo otro, no sé que existe lo otro. Yo tampoco tengo muchas opciones. Ahora que vos me mostrás lo otro, yo puedo ver que tengo otra opción. Y esa opción, lo que nosotros siempre aparte explicamos, ¿no? Nosotros también en Uruguay somos un poquito malcriados, que estamos como muy bancarizados. Ha habido crisis bancarias, pero no tantas, ¿viste? Estamos como muy... Pero Bitcoin resuelve un problema global que hay mil millones de personas, mil setecientos millones de adultos que no están bancarizados. Mil cien millones de personas que no tienen documentos. O sea, es un dinero que nos juega a favor de las personas, que en vez de hacer perdernos riqueza, nos va jugando a favor y que lo puede usar cualquiera sin rendirle cuentas a nadie. Es un dinero que nos podemos mandar a entrar en personas sin intermediarios. Y no se puede manipular. Entonces es fantástico que vos puedas comprobar cómo funciona eso a través de mirando el nodo, o mirando la mempool, si no tuvieras un nodo, viendo las reglas de juego. Y está excelente, por ejemplo, ahora todo el conflicto este que está pasando con los Ordinal y lo que sea. Lo que te demuestra eso, que para mí es buenísimo, que en Bitcoin siempre va a haber polémica y discusiones. Porque es una construcción colectiva. Acá no hay un SEO que tenga un roadmap y diga, bueno, de acá cinco años vamos a hacer esto, esto, esto. No. Esto se va construyendo en comunidad. Y eso es lo más lindo que hay. O sea, nosotros no sabemos a dónde va a ir Bitcoin. Pero sabemos que va a ir hacia muchos lados, que nos va a sorprender, y que va a haber pilas discusiones, pero que está bien, que es parte del proceso, porque es una construcción colectiva. Y eso es lo más lindo que hay. Así que me quedo con lo de que es una opción, digamos. Sí. Como dijiste, es una opción para salirse del sistema. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por la entrevista. Os deseo todo lo mejor. Para este proyecto os queda mucho trabajo. Es muy necesario porque, aunque no parezca, Uruguay está bastante atrás respecto al resto de Latinoamérica, donde hay inflación, devaluación de moneda. Increíble. Aquí la gente todavía como que se resiste. Es muy necesario lo que estáis haciendo. Así que, muchísimas gracias. Están como muy con el establishment. O sea, como que no sienten esa tensión de que yo tengo débito y me puede pasar algo. En otros países sí hay una tensión en el aire ya. Acá no tanto y están como muy confiados. Y más gente joven que no vivió. Acá en el 2001, en el 2002 hubo un corralito fuerte. Y mucha gente se terminó suicidando porque perdió todos los ahorros. O sea, fue una cosa... Yo me acuerdo, pero capaz que alguien de 20 años no se acuerda y no tiene como... Y ya se crió con esta inclusión financiera que usa débito para arriba y para abajo. Y piensa que siempre fue así y lo naturaliza y no siente ningún... Pero cuando descubre esto, empieza a entender. Bueno, gracias una vez más y felicitaciones por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, no. Muchas gracias, Iván. Y qué bueno que estés haciendo este tipo de entrevistas porque das visibilidad a un montón de proyectos que... Como el nuestro, que está bueno que la gente vaya conociendo. Y que se inspire, ¿no? Porque la idea no... O sea, que lo que estamos haciendo nosotros, o parecido, que lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que se sienta llamado en vocación de educar. Y te digo, nosotros fuimos aprendiendo, leyendo, nos queda un montón de cosas. Vamos mejorando a medida de cada charla que vamos dando. Y es eso. Es tirarte a hacer una reunión, a hablar con gente. Y ir probando. Y ir haciendo wallet también, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en la charla que hicimos ayer. Una familia que no tenía ni idea de nada. Le armamos wallet. Hicimos recargas con celular por Bitrefill. Entonces vos ahí le mostrás. Mira, esto Bitcoin tiene un uso cotidiano concreto. Te hago una recarga de celular ahora, vía Lightning, en un momento. Entonces, ahí vos estás tocando Bitcoin. ¿Entendés lo que es? Y se empezaron a pasar satoshis entre ellos y todo. Y eso es lo que está bueno, ¿no? Como que bajarle un poco a tierra a todos. Bueno, cuenta con nuestro apoyo y con todos los que os conocemos para todo lo que necesitáis. Y espero verte pronto otra vez en alguna reunión. Dale, impecable. Iván, cuídate mucho y nos estamos viendo. Muchas gracias. 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 Gracias.